Fue un arranque bastante duro, bastante trabado. No fue lo que esperábamos al principio, pero bueno, supimos levantar la cabeza y buscar el empate para después salir a ganarlo. Habla muy bien de ustedes, que incluso la adversidad lo siguieron buscando. Y bueno, vos cuando tenés una no perdonás, Karen. Y la verdad que eso, cuando vos vas perdiendo y tenés esa pasión, esas ganas de ganar, la verdad que yo y todas las chicas teníamos muchísima emoción y ganas de llevar el partido hacia adelante, dicen los días, por suerte. ¿Qué sentís ahora que son campeonas y que gran parte del trabajo que hiciste durante este semestre valió la pena? No, la verdad que muy contenta. Bueno, yo me fiché para Argentino, la primera ronda no la pude jugar porque estaba lesionada. En la segunda vuelta, por suerte, me pude unir a la chica y nos acoplamos muy bien. Y bueno, el trabajo de los profes es notable en la cancha y por eso se nos dio el resultado. ¿Cuál fue el mérito? ¿Por qué son campeonas? Sí, que por ganas. Nosotros, bueno, antes de arrancar a jugar, nos pusimos como objetivo el salir campeona. No salir campeona, pero el ganar todos los partidos, hacer lo mejor posible. Y bueno, se nos dio ahí muy orgulloso. La última, ¿a quién se lo querés dedicar? A la familia y a todos los que estaban afuera, alentándonos. Gracias. Gracias.